hola buenas chavales que tal estamos bienvenidos a otro gameplay del canal como veis hoy estamos en éstasis una pequeña aventura gráfica de miedo de que hay bastante miedo vale es un clic en play se juega con el ratón tampoco es que tenga nada nada especial sólo es el tipo de vista que tiene el juego ahora lo veréis empezamos una partida nueva y vamos a seguir la historia sin una familia un hombre sólo en el mundo tiembla de frío andré maurons perfecto perfecto no perfecto es lo que ponen aquí es el ruido que hace la música el ambiente christopher bischoff neptuno y como veréis en los gráficos no son gráficos es una vista isométrica creo que se llama es un juego 2d bueno ya lo veréis es difícil ahora explicaros y la historia realmente del juego está muy bien el juego tiene creo que ya los voy a mirar creo que tiene un año y algo pero lo que os digo siempre jugar al ordenador y comprar juegos por rollo steam por páginas de éstas descargar no es caro no son juegos bueno podéis comprar juegos que valgan 80 a 100 euros por ejemplo pero este juego en el insta gaming está por 5 euros ya veréis que por 5 euros el juego está de puta madre éstasis ahí vamos es un juego del estoy buscando el año para que veáis que no es muy viejo un año debe tener porque es del 8 de septiembre del 2015 vale es un juego de hace un año vale es un juego de miedo os lo digo ahora pero es aventura gráfica es un point and click lo que os decía es una ambientación de juego de terror y bueno es sigue rollo aventura gráfica tienes que y es lo que decía es que ahora estoy mirando la ficha es una visión isométrica en dos dimensiones lo que os había dicho es lo que me sonaba había visto algún vídeo de este juego está bien lo que tiene es la ambientación vale es un juego que da miedo no me gusta mucho ya siempre lo digo de miedo pero sí que las aventuras gráficas sí que sí que me gustan vale y y este juego tiene un poco de historia historia quiere decir que hay un guion y tal no está del todo mal vale y es un poco curioso para decirlo de esta manera esta forma en la que está enfocado el juego estoy hablando porque tampoco están diciendo nada pero bueno aquí empieza vale nos despertamos dentro de no sé algo criogénico de estos que nos tienen dormidos y aquí estamos vale está cargando tengo el mando de steam pero creo que lo jugaré si es un clic un point and click y hace un click and point o que se llame jugando solo con el mouse ya bienvenido al traje como mantenga se recibe el que empezamos con las que os de los escaneos biométricos no sé si se ve bien la letra no sé si se puede hacer más grande heart aritmia motorbump fractures along ribs 3, 5, 11, 14, extreme muscle atrophy, danger of heart failure, danger of pneumothorax, seek immediate medical attention tengo que buscar atención médica un charco de sustancia ah vale, veis, esto lo podemos mirar, veis vamos el tío estaba en una nave por lo que se ve vale, esto que hay aquí bueno bueno, tenemos que ir mirando por todos estos sitios tenemos que curar por eso mantenga la calma, sí, hombre por lo que veo están todos muertos aquí en las tuberías criogénicas estas a ver qué hay aquí vamos a estar desconectado vamos hasta aquí cuando está en rojo es una puerta cerrada vale vale, dentro del cristal hay un cadáver bueno, están todos muertos, eh ahora sí, vamos hasta aquí a ver qué pasa aquí vale, aquí no se puede hacer nada no sé si podemos salir por algún lado no vamos a ver, por aquí no sé si se puede cambiar de pantalla de momento el tema es este hemos aparecido aquí estamos jodidos no, no se puede salir la pantalla es esta vale asunto, Jackson, número de lote 165A7 165A7 estado error de droguidogénico consulte la guía de mantenimiento bueno este ya lo hemos visto el fluido ya lo hemos visto yo no sé si hay que buscar algo más por aquí en nuestro terminal a ver qué pone no pone nada desconectado vamos a mirar este si se puede conectar vale, lo mismo número de lote, tal, este vale, perfecto venimos todos con número de lote vale, tío, como si fuera tan vale, ya no se han abierto ahí ¿veis? podemos entrar aquí ya hemos revisado la pantalla son pantallas así es como bueno, no es lo mismo porque aquí se mueve el de esto pero bueno es el rollo de la aventura gráfica esta que colgamos increased heart rate detected automated medical care systems are non-functional please seek medical attention vamos a ir para adelante, para atrás ah, vale, aquí se vuelve vale, perfecto vale pues el que me muera ya suele empezar, ¿no? la alarma vamos por aquí aquí sí que podemos cambiar de pu... ah, vale, aquí sí que se... necesitamos medicamentos de alguna manera, ¿eh? oh, oh, ¿veis? no sé que aquí se puede coger alguna cosa a ver, notificaciones me hacen de producto veis, aquí estamos los de la sala que estábamos ahí yo no sé si debo ser Jackson además del señor nos agradecemos en dar la bienvenida a Sara Salvatore enfermera jefa tatatata aviso puesto que nuestras instalaciones de clonación han resultado ser muy costosas la salida de comunidad que el almacenamiento de producto ha sido así de instalaciones y el serial somos los proveedores número uno de especímenes humanos a la instalación se produjo con falso de cierre de seguridad almacenamiento de producto de tres que ha llevado a cabo operaciones a ambas plantas bueno, por lo que se ve esto es bueno, aquí utilizan gente para experimentos raros por lo que se ve vale, no hay nada más por aquí que podamos mirar esta puerta está cerrada ¿veis? y aquí hay una mancha de sangre que esto ya es lo que no me acaba de gustar pero bueno como veis el juego tampoco tiene una actividad espectacular pero bueno las aventuras gráficas esta es la segunda tercera que cuelgo de gameplay más o menos son así manchas de sangre he arrastrado a alguien vale las pantallas ¿veis? tampoco se puede exponiendo el click del mouse encima ya te dice lo que hay que hacer bueno, ya te ¿veis? cuna la luz de las barras proyectadas sobre cortantes de las paredes ya te... ah, pues ya está pues no se puede cuando se puede coger creo que ya te lo marca con la mano vamos a salir por aquí estamos jodidos por eso por lo que veis bueno al menos enfermería bueno aquí se puede coger cosas ventilador mecánico ventilador mecánico silla de ruedas bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí en este momento no creo que podamos hacer nada ¿eh? quien nuevamente nos lo dice parece un panel de estricción eléctrica a la parra de alimentación de la enfermería pues ahora hay fósil de circuito para alimentar los sistemas de la enfermería vale vamos aquí equipo quirúrgico pero no se puede coger ¿vale? toda esta mierda no se puede coger cama de hospital vamos para acá tampoco podemos hacer nada de a ver hay aquí que no podemos hacer nada y no sé si me he dejado alguna cosa por mirar estos juegos lo que tienen es esto es decir que y aquí no hay nada vamos a ver aquí la cama es que no sé no sé si se puede mirar y si te acercas descubres alguna cosa con lo que se ve no y aquí no se puede hacer nada por lo que veo yo solo podemos activar dos vale ¿y este qué? no no me interesa este como lo desconecto vale bueno vamos a conectar este no primero este y vamos a probar esto vale vale vamos aquí vale esto es para curarnos eh vale doc doc mate scanner active multiple injuries detected emergency medical kit created midnight solution anticoagulant and morphine combinación muy bien muy bien de nada y hubo el comp bueno en principio nos hemos curado creo yo o al menos han hecho el nos han hecho el como no caminamos igual de jodidos por lo que se ve vale pero podemos venir a coger esto nos han hecho el diagnóstico y nos han dado la medicina vale ahora lo que quiero saber yo que esto es importante saberlo es como goño abrimos el inventario debe haber no aquí se sale dejar no 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 continuar partida vale la idea inventario no ahora viene lo típico de que se tocan todos los botones para saber para saber ah voy a quedar aquí ah vale hay que quedar aquí ser gilipollas a ver jeringuilla hipotermica vacía esto que es mezclado mezcla esto esto no lo puedo tomar no y esto vale ahora si y ahora vale perfecto vale ya sabemos como va más o menos los objetos los podemos ir vale los podemos ir pinchando ah vale esta es la familia ah vale mira estos encerraron a su familia en unos criotubos de estos se vuelve a hacer un viaje espacial y el tío se ha despertado no sabe donde hecho polvo y sin la familia vale veis esta es la esto es una aventura gráfica es esto esto no se puede saltar es parte de la historia ahora veis el juego así decir hostia a ver de momento no cree no da miedo no cree angustia y tal pero bueno ya te vas involucrando en la historia te despiertas en un sitio y no sabes como has llegado bueno y a partir de aquí es el juego lo que os vuelvo a decir 5 euros es decir no se cuantas horas porque lo en los análisis viene lo que se puede jugar o en steam la duración del juego y tal por si no estáis seguros de comprarlo pero no no lo pone vale a ver es lo típico no pone las horas pero bueno es lo típico de historia gráfica de todos los papeles que te salen tienes que leerlo tienes que leer todo para saber cómo va la historia y todo vale vamos a juntar todo lo que encontremos como hemos hecho ahora con la jeringa y el medicamento hay puzles habrá muchos puzles bueno típica aventura gráfica pero con este tiene el más a más de que es una historia de miedo vale vamos allá va hostia que susto típico vale tiene que salir de aquí bueno ya lo hemos visto perfecto dejadme que vaya un momento aquí ahora ya va más rápido vale esto da corriente esto ya lo hemos utilizado y esto que es soporte vital vamos a salir a ver qué pasa y el brazo robótico y el terminar que tenemos nada listo vale un momento aquí vamos a activar el brazo robótico vale esto y esto vale yo no sé si nos servirá para algo pero vale acceso a los informes de cirugía operador tal procedimiento extracción del hueso craneal para sigma laps la última cirugía completaba antes de la cierra de cirugía de operaciones especiales el producto falleció durante la cirugía pero la extracción del hueso se completó con éxito no se asignan taladro neuronal se ha atascado otra vez cada vez que lo cambio de brazo se contrae por favor hagan que el mantenimiento lo arregle vale taladro extracción de órgano vale taladro se que he tocado el taladro puedo pillarlo no tengo nada vamos a ver vamos a ver si podemos extracción de órgano taladro vale no se puede no lo puedo no lo puedo pillar a lo mejor hay que ser pillar el taladro vete a saber recorriendo bien no se puede retirar no no pues no 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 se que mas podemos hacer aquí dejar que vaya otra vez ahí estas cosas tienen lo que tienen vamos a aquí en el taladro no se puede hacer nada vale vale vamos a encender esto y soporte vital a ver si hemos dado corriente al otro lado llevamos ya 23 minutos de juego y no hemos avanzado nada de nada vamos a cerrarlo todo vale vale no se puede abrir volvemos para atras a ver si acordaros que no había corriente a ver si ahora que hemos puesto esto de soporte vital y todo ese rollo a ver si aquí no hay nada es como una estación espacial o algo así una nave abandonada vale vale seguimos sin tener electricidad ni nada ni nada le sentimos como no 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 hay nada bueno pues volvamos debe haber algo ahí en esa sala que nos hemos dejado sin mirar aquí tampoco hay mucho que ver yo supongo que el juego te va guiando y esto ya lo hemos mirado vamos hacia aquí igualmente ha entrado la mancha de sangre esta pero en la enfermería no hay nada no me ha parecido ver nada bueno en la enfermería no es verdad primero estaba todo esto de aquí vamos al lío nada aquí no hay nada por aquí se puede no se puede hacer absolutamente nada el secreto la clave debe estar aquí en en esto de aquí no se enciende vale aquí no tenemos nada que nos sirva no vale este ya no va uno de los dos dejarme que vaya aquí el robot este a ver si podemos está recogido vale cada vez que lo cambia el brazo se contrae por favor vale se contrae no se tiene que contraer supongo que veo elija el requisito para expandir el brazo y reinstalar la herramienta vale a ver elija el requisito que le busco a continuación para expandir el brazo y reinstalar la herramienta ahora está estirado ¿no? pero cada vez que he visto se aquí hay algo que hay que hacer y no sé qué cojones es ahora 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 espera espera ¿qué ha hecho ahora? ¿por qué ha venido hasta aquí? veis que no sé qué cojones he hecho a su disparada ¿qué ha venido hasta aquí? a ver vale 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 ahora lo que hay que hacer es desconectarlo y dejarlo estirado vale sería tonto el culo eso es lo que había que hacer vale y ahora tenemos esto que tenemos aquí es un un taladro neutro de alta velocidad vale pues ya está a ver qué podemos hacer con el taladro ahora estoy pensando en la puerta esa que no se puede abrir esta de aquí ¿veis? vale no se puede utilizar en la puerta el taladro vaya pues vaya castaño entonces ¿para qué coño lo quiero? si no se puede utilizar el taladro ahí aquí no hay nada espera 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 para 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 un momento vamos a ver proyector holográfico para nosotros esta verdad es una máquina pero la pantalla esta parece irreparable pues aquí no sirve vamos a la primera pantalla a ver si ahí con el taladro podemos hacer alguna cosa como por ejemplo mi terminal ¿y aquí? hostia vaya ruidos vale 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 pero espérate si que es tonto del culo lo que soy es tonto del culo vámonos hay que ir a la pantalla creo no va no corre corre vale vale vamos hasta aquí así dándole dos veces vale dándole dos veces corre vale 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 ya voy haciéndome un poco con el juego eh dejarme aquí 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 no le puedo dar no no puedo sacar el inventario aquí amigo veis yo pensé que aquí podía arreglar alguna cosa de estas pero no es el caso bueno aquí no hay nada que equipo quirúrgico tampoco sé muy bien si realmente puedes coger y hacer aquí no es ridículo ¿ves? vale pues chicos no, no sé no sé que más podemos hacer si piense que con el taladro en la puerta mechas de sangre espuma colchada podemos no no se puede hacer absolutamente nada y aquí el brazo robótico está desconectado probablemente no es una buena idea el proyector holográfico pues chicos ya creo que lo dejaremos aquí porque no sé realmente vale esperaos esperaos vamos aquí el terminal este a ver si podemos hacer alguna cosa a ver esto es lo que hemos mirado antes yo soy John ¿no? cláusulas estas aquí nave de transporte personal interceptada la ruta hacia Titán ¿veis? esperanza una de tres cláusulas de éxtasis estoy a ramarte estos pillan cápsulas de estas de peña en un 20-20 se lee el sistema de entrada al malaciento de producto aquí no se puede hacer nada aquí no se puede hacer nada calla coño que aquí hay otra puerta que se puede ir por aquí gilipollas que también yo se me está tocando que susto tío que susto tío monta carabas vale vamos aquí si encontramos aquí no hay nada vale el ascensor está cerrado no hay nadie un árbol vamos aquí al ordenador ahora que encontramos sistema de seguridad la seguridad nos convirtió hace 14 días que iban a reparar el cableado del sistema de cierre pero que durante dos semanas observamos cierres aleatorios del sistema aquí repararon el cableado de los sistemas de cierre funciona todo bien excepto que han cruzado los cables con un sistema de producto central cada vez que se hay una fuga de estampos de almacenamiento del sistema se reinicia en lugar de ser automáticamente la fuga vale las cápsulas fallaban y cada vez que se fallan se abre o se cierra todo ¿no? esto es vale ¿veis? perfecto podemos falsear una fuga y todo se abre perfecto vale lo que pasa que no tenemos con que ir para allá ¿veis visto? que vale vale aquí hay otra entrada hemos venido por aquí y aquí no se puede coger nada no vamos aquí dentro espera para para vete aquí me han reemplazado el hacha por una nota yo pensaba que ya podría pillar algo que cabrones que cabrones bueno vamos a mirar aquí el lavabo de metal a ver si lo reventamos o yo que sé vamos a hacer nada aquí aquí vamos a ver si bueno bueno lo que es todavía es sucia y mojada bueno aquí no hay nada que podemos coger no y si ponemos la toalla es lo que os decía 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 bueno os quiero romper quiero un trozo de hierro para porque no hay nada bueno volvamos podemos ir aquí aquí no tenemos nada vamos a que la silla aquí hay algo ah se siente pensé que había algo para pillar está cerrado yo no sé si volverá atrás vamos a ver si petamos espérate espérate porque tampoco aquí no he probado con esto pero aquí ok John just just breathe just stay calm and breathe it doesn't work like that no 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 urgent access suspended please see the duty officer for override permissions desastre desastre aquí no hay nada no que podamos pillar no una barra hay que sepa es que tenemos que romper por lo que se ve por lo que he entendido hay que romper el cristal en esos cristales maquinaria maquinaria esperate espérate y si vamos aquí y la toalla no no funciona así y el ruido este yo creo que esto va a encajar no creo que esto va a encajar no aunque no no crazy no crazy no ya que caro mío hay que tener más paciencia hay que tener más paciencia en la toalla mojada sucia que no sepa que coño servirá creo que eso coño yo lo que quiero es romperla no pues nada a ver si por aquí me he dejado un camino sin explorar no aquí no hay nada no se puede ir y por aquí tampoco no 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 Es pantalla Ay, Dios mío, Dios mío Las aventuras gráficas Y aquí Estoy aquí, vuelvo a estar, pero aquí no se va Con ese vuelto, me he equivocado de camino No, aquí no había salida Va a salir justo aquí Tampoco te marco, bueno, aquí sí que te marca Afina capa de polvo y fuego de aceite en la parte inferior Pero un trapo no se va No creo que esto va a funcionar Claro Bloqueo a nivel código 5448 Aquí hemos dicho que no había nada Ah, fragmentos de cristal Así que vamos a coger los fragmentos de cristal Que no sepan cómo poderlo servirán Esto está afilado, bueno, a ver Un trozo de cristal Tal vez si... No, no sé No, 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 no No sé qué podemos hacer con esto, pero... ¿Qué podemos hacer con el trozo de cristal este? ¿Cortar algo del aseo, no? No funciona así ¿Qué podemos hacer con el trozo este de cristal? Nada, ¿no? Vamos para atrás a ver si con el trozo este de cristal... ¿Qué podemos hacer con el trozo este de cristal? Nada, nada, ¿no? ¿Cortar una rama de árbol? No, pues que no se va a poder hacer Bueno... Aunque... No... ¡Claro! No sé si con el cristal... Ahora estoy pensando, coño, con el cristal podemos rajar el otro cristal, pero es que, claro, no... No sé... O a lo mejor, espérate... Espérate... Vamos a ver si aquí... No qué sé, por ejemplo, podemos pillar el brazo robótico este... Creo que eso se rompería Nada... Se rompería... Nada... Y... Para la silla... Para quitarle... Que sea algo de la silla... No... Bueno... Es la última prueba, ¿eh? Si no nos sale esto, ya lo dejamos para otro día... Que estemos un poco más lúcidos... Hay cristal... No... Cruelificamos... Puñetera madre... Que... Vamos... Este... Podemos... Podemos... Hostia puta... Pero... A ver... Ya lo sé, grabamos bien, pero... Aquí lo ideal sería taladrar él... Pues no, chavales... No sé qué es lo que hay que hacer... Si a alguien se le ocurre alguna idea... Es el momento de la pantalla... Silla del operador... No hay nada aquí... Y por aquí nos podemos ir... Por aquí abajo... No... Aquí no hay más pantalla... Está mirando y digo... A ver si... La cargaremos... Y... Pasará como antes... Que hay una pantalla en algún lado... Y no la utilizamos... Bueno, chavales... Pues eso es todo... Vale... Este es Éxtasis... Veis... Es un juego un poco diferente... Es una aventura gráfica... Y este es el primer capítulo... Hemos avanzado realmente poco... Habéis visto tres pantallas... Pero más que nada... Es para que vierais... Como... Como chuta esto... Porque es la primera vez... Que juego un juego así... Pero bueno... Espero que os haya gustado... Y... Seguiremos subiendo vídeos...